Música Mi primer día en el instituto. Mi vida familiar no podría definirse como estable. Y mi extraña forma de vestir no podría llamar más la atención, aunque lo intentase. Nunca me había sentido aceptada, hasta que aquel chico me cedió el asiento de su lado. Y sin saberlo, se convirtió en el principio, en el principio de nuestra historia. Una historia basada en libros y música. Música 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 Música